¿Cómo están? ¡Woo! Yo estoy muy bien y tú ¿cómo estás? En todo momento pienso en ti Me preguntaste qué quiero ser Y la respuesta vas a tener Yo quiero ser famoso Muchos peligros puedo pasar Todo lo puedo soportar Nada en mi camino podrá detener Lo que yo quiero ser Pues yo quiero ser famoso Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a seguir con el Total Rumpa Island Este, vamos a seguir un rato con acá En el último capítulo Nos mataron a Tyler Al deportista del definitivo ¿Quién es Tyler? Este, ah, me equivoqué Eh Dangan 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 rompa Music No Copyright Vamos a poner este Vamos al comercial de Barbie Y en lo que se carga esa madre Ahorita lo ponemos Este Eh El día de hoy vamos a seguir con la historia El último capítulo se murió Tyler Como les había dicho Este Encontraron su cuerpo muerto Después de que Se quedaron Nos quedamos dormidos Eh En el campamento En un campamento muy bonito Con Easy No lo sé Ah, le encontraron colgado Realmente la única persona En la que La que Creo que podría ser Es creo que Easy O sea No sé Easy es la que más Sospecha me da Putos comerciales Es Ahí está Ya Ya Calmao Este Ah, estos días he estado muy cansado He llegado muy, muy madreado A la casa Entonces es como de que Como tengo que estar haciendo varias cosas También aquí en la casa Y ya las cosas no se reparten entre dos O sea, las cosas no se reparten entre dos Sino que tengo que hacerlas solo Pues sí, sí es una chinga Pero pues Hoy tengo un día libre Quise empezar a hacer stream desde temprano Y como ya tengo todo listo Pues dije Ah, chinga su madre Vamos a hacer stream ahorita Igual y más tarde hacemos hasta dos Este Y tenía ganas de volver a leer Realmente no traigo la voz tan al cien Pero Este Pero la verdad Yo tenía ganas de leer Eso La verdad es la razón por la que no hice el stream Pasado con este Pero pues dije No, pues ya Ya me puedo aventar Este Ya me puedo aventar A hacer intentar esta parte Y mientras No me racime tanto La voz Este Déjame mandar un mensaje rápido Este Carnal Ahorita le mando un mensaje al grupo Ahorita le aviso al grupo Este Nada más manda dirección Y Porque ahorita ando en vivo Entonces Tarda Voy a tardar ahorita Un ratito En lo que En lo que ya contesto Ya que salga del vivo Ya Ya les envío la información Ok Entonces Vamos a seguir con esto Y Se murió Tyler Lo encontraron colgado Y después simplemente Se cayó de la cuerda Este Entonces Vamos a continuar con esto El hecho de que el cuerpo fuera descubierto El anuncio del cuerpo fuera descubierto Fue importante Es un buen punto Porque nada más le encontraron dos Que fue Lindsay y Cody Oh sí Casi lo olvido El archivo de Monocris Probablemente Debería darle un vistazo La víctima es Tyler El cuerpo fue encontrado en el bosque La causa de la muerte Fue un simple golpe a la cabeza Muerte instantánea No hay otras heridas externas Después de la muerte Entonces Wow Entonces para qué lo Para qué lo colgaron Sí porque tenía una cuerda O sea ¿Para qué lo colgaron? O sea ¿Fue por dramatismo? ¿Por esconder el cuerpo? Pero si escondes el cuerpo ¿O a quién tratas de incriminar? O sea Ok No estoy entendiendo Ah Eso Eso es menos que la vez pasada Ni siquiera Dice la hora de la muerte Porque la hora de la muerte Es importante Ahora sí Es información importante Inspeccionaré el cuerpo A ver si algo falta De veras El archivo dice Que fue asesinado Con un golpe en la cabeza Y ¿Qué pasa con la cuerda Que tiene alrededor de su cuello? Exacto O sea No tiene sentido Eso fue Tortura Creo que Creo que estaba colgado Del árbol Y la Y la La cuerda Se rompió Una vez Que caminé por ahí Un simple golpe En la cabeza ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Easy 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 No, no O sea No de que fue easy Sino soy I I Sí Es Ok Escúchame un momento Es que no puedo decir easy Ok La idea es De que lo colgaron No tenía mucho tiempo Que lo colgaron Aparte Alguien más Estaba viendo Y se murió al caer Se murió al caer O sea Que estaba vivo Antes de Estaba vivo Antes de que Encontrábamos El ¡Oh! ¡No! ¡Fuck! Ok Quiero pensar Que no es así Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué más? Esto se siente Como una cosa Muy rara De las Para hacer Él Él fue Asesinado Por un simple golpe En la cabeza Pero nada Nada lo sugiere Aparte de Eh Chicos ¿Está bien Si le quito Su banda? Si tú necesitas Algo Levanté Su banda Y vi Ah ¿Cinta de Siva? Ah no Ok No 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 era eso No era eso No era eso Cinta de Siva Y aparte Está toda llena De 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 sangre También ¿Por qué Pondrían Cinta de Siva Para cubrir la herida? No Ah Eso es Eso es como yo Lizzie dejó su mano Explorar su Su cabeza Y se la quitó Le quitó suavemente La cinta de Siva Miren ¿Cómo sabías que Eso estaba allí? Lo sentía cuando Me estaba moviendo La cabeza Oh No 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 Ok 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 Entonces ¿Por qué Ponerles O sea Para que no se Desangrar Y que no se Muriera Lindsay Ok Pero Entonces Tyler No se murió Del primer golpe Es que no Se murió El primer golpe Joder O sea Se murió El primer golpe Lo dejó Noqueado A Lindsay También la dejó Noqueada Les puso la cinta de Siva Para que no se Desangraran Pero al momento Treparo en el árbol Lo dejó Colgado Ese al desper Al O sea Colgado Pero del cuello Pero mal amarrado Al despertarse Se cae Se empieza a colgar Que la idea era Que muera colgado Para Para hacer Parecer Que esa fue la forma Que lo mataron Y al caer al piso Se murió Ok Esa es mi teoría Hasta ahora Espera Lindsay ¿Por qué tú también Tienes cinta de Siva? No lo sé Mi cabeza Me duele mucho De hecho No recuerdo Que estaba Aquí en el bosque La última vez Recuerdo Que estaba En la carga Del bote Rápido A la ca A la Al almacén De botes Corriendo Hacia Al almacén De botes Pasé Por las cabinas Y vi a las chicas Alrededor de las cabinas Hey Cody ¿Qué es lo que está pasando? Me quedé dormida Y ahora alguien está muerto Es Tyler Oh Dios Parece que Entonces tenía razón ¿Ustedes estuvieron En las cabañas Todo el tiempo? Ajá Solamente estábamos pasando el rato Pasábamos ahí la noche Fue después de que la hora nocturna fue avisada Eso tiene todo el sentido Eso puede ayudar Empecé a caminar En las cabañas En las cabañas del bosque Y me fui Hacia el Hacia el pomo Está cerrado No se le cierra Normalmente Hey ¿Qué pasa Cody? Tyler está muerto Oh Dios Le dije que no se fuera Oh Dios A ver ¿Cómo? ¿Cómo era? Hey chico No Esa es como la voz de Haro La voz de Haro Hey chico Hey chico No Tiene que ser algo más Como la voz que le pongo Ok Hey Le dije que no Le dije que no saliera ¿Huh? Mucho Mucho pasó En nuestra cabaña noche Viejo Tal vez quieras sentarte Es difícil de entender Ya no Yo Trent Jeff Harold Y Tyler En un punto Tyler Se fue sin avisar Y ni siquiera regresó Un poco después de eso Alguien tiró una bomba de humo Desde nuestra ventana Y los cuatro Nos quedamos dormidos Este Trey levantó Una bomba de humo Pequeña que encontró Creo que no estaba bromeando Aparte Aparte Encima de todo Nuestra Ventana está cerrada Extraño Nunca cerramos Esa ventana Oye viejo Si el asesinato Pasó durante la noche Esto hace a los otros Cuatro Los otros inocentes Porque fuimos forzados A estar inconscientes Gracias chicos Eso ayuda Ahora la caja de botes Pananananana Oh por dios Oh bueno Algo está mal La caja de botes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando yo entré Yo ¡A la puta! Se les pasaron De ver ¡Guau! Es una cantidad Exagerada de sangre ¡Dios! ¿Qué pasó aquí? No lo sé Pero este chico Este lugar No está como estaba Así antes Incluso la puerta Tiene mancha de sangre Volteando me di cuenta Que había una Una mancha enorme De sangre De la que estaba hablando O sea Claramente Los golpearon aquí No Esto no puede estar aquí Por nada Y Y también ¿Eso es un mazo? Yep Está todo Está todo lleno De sangre Creo que es fácil decir Que fue el arma Armamicida Tendría sentido Mirando alrededor De la De la habitación Sangrienta Me di cuenta De que Había Una gran mancha De sangre Tirada en el piso ¿Esas son Marcas de De llantos? Eso parece Así que El asesino Usó Algo para Traer el cuerpo De Tyler Hasta el bosque ¡Eso es! ¿Es Jeff O alguien Usó la tabla De Jeff? Así de fácil ¿Es Jeff O alguien Usó la tabla De Jeff? Porque él Es el patinador Definitivo ¿Pero por qué? ¿Por Por proteger A Bridget? Eso tendría Mucho sentido Eso tendría Mucho sentido No hay ninguna duda De que este El asesinato Tomó lugar aquí O sea Si no fue Jeff Tendría Que ser Harold Trent O DJ Porque son Los cuatro Que estaban allá Hay vagones Y cosas Así enterradas Bajo este lugar Probablemente Estarán algo Como eso Para mover El cuerpo De un lugar A otro No es la tabla De Jeff Así que Fueron asesinados Aquí Mira 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 Una nota Sangrieta No es como La que encontraste Algunos días Si Es muy difícil Imaginar Lo que dice Vean Hey Yo creo Alrededor De la medianoche Ok Aquí se lo dice Yo Hey Yo creo Y alrededor De la medianoche Pero ahora Como esto No solamente Estaré aquí Hey Chicos Esos Esos Boquito Que se ven Raros ¿No? ¿De qué? ¿A qué te refieres? Están Están Puestos así Parados Y no están Puestos con las cosas Electrónicas Similares Decidí levantar Algunos de los dos Un poco Tienen razón Ambos tienen las baterías Dentro Eso quiere decir Que los usaron Y también Uno de ellos Solamente está En modo Vibrador Y el otro Está en modo El modo De platicar Ok 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 Este caso está interesante Este caso está interesante La verdad No tengo ni puta idea De cómo puede Qué es lo que pasó O sea Solamente se me ocurre Que haya sido Tyler Eh Tyler Igual puede haber sido Jeff Pero solamente Por la patineta O sea Si alguien no hace Con por la patineta Se descarta Completamente Este Ding dong Ding dong Hey chicos Suficiente tiempo Por investigación Todo el mundo Veanme el acantilado Espero que no se haya tenido Un gran Esperen Porque solamente Yo sé de ustedes Lo siento Chicos Llegamos algo tarde Lechona tenía su brazo Alrededor de Lindsay Lindsay seguía llorando Ay ¡Ay Lindsay! ¡Tiler! ¡Tiler! ¿Por qué? Ay Deja de fingir Ni siquiera sabías el nombre de Tyler Y ahora está toda triste Vamos, Keder Ella se está lamentando Otra vez en ese elevador Excepto esta ocasión Estaba más vacío También estaba más callado Entonces ¿Vamos de revirnos a ese lugar? Parece que ha pasado desde siempre Que subimos a este lugar, pero Solamente fueron hace algunos días Esto parece que va más rápido De lo que debería, ¿no? Ya se lo tiré la casa Todos, todos queremos Todos queremos Todos, todos queremos, ¿sabes? Sí, ese me gusta El elevador se representó rápidamente Y las puertas empezaron a abrirse Una vez más Courtney, Duncan Otra muerte Otro tiempo para tener otro horrible Juicio Alguien Uno de nuestros amigos Ha matado a Tyler Y le quitó su futuro Alguien 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 Se dejó controlar por ese motivo Alguien dejó que sus miedos sacaran lo mejor de él La razón No importa ahora Solo hacemos que vengar a los caídos Bienvenidos de nuevo Espero que todos estén pasando un buen rato No creo que hay que explicar las reglas otra vez, ¿o no? Bueno Solo voy a dejar que debatan Bueno, entonces ¿Dónde deberíamos empezar? No lo sé Es muchísimo más confuso Que el caso pasado Y en esta ocasión No tenemos Sospechosos Difícilmente Claramente obvios Bueno, no claramente obvios ¿En serio? ¿En serio crees que Lindsay lo mató? No necesariamente Pero siempre es una opción No es tan raro que es Que esta persona sea la que mate a su A su persona amada ¿Sabes? No necesitamos que nos lo recuerdes Quiero decir Cuando pones las piezas juntas Parece que tiene algo de lógica Lindsay es la más lis Y no es la más lista Sí se queda dormidosa Y se queda dormido Justamente en la escena del crimen No sería mal Para su personaje ¿Tú crees? Así que puede estar fingiendo Esas lágrimas Es la actriz definitiva De todos modos ¿Por qué eres tan mala? No soy malvada ¿Eso es como encontramos Un culpable? Presionas a las personas Culpable Hasta que se vuelve la inocencia ¿Sabes? No puedes estar ahí Acusando a cualquier persona ¿Sabes? Este Con ni siquiera evidencia real Oh Entonces ¿Dónde se supone que empecemos? ¿Sabes? Tal vez la hora de la muerte No estaba mencionada En el archivo de Monocris ¿Por qué no estaba ¿Por qué no estaba En el archivo de Monocris? ¿Eh? Si les diera la hora De la muerte Sería muy fácil Encontrar al asesino Tenían que averiguarlo También ustedes Eso no es ya lo suficientemente imposible Viejo No creo que ese sea el caso Una vez que alguien fue asesinado El motivo se va Entonces Todo el mundo Pudo quedarse dormido Exacto ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué obvio a los chicos dormir? Bueno Aparte de Easy Todo el mundo Quedó dormido De alguna forma u otra Eso hace a ella sospechosa Puede estar mintiendo Sobre haberlos visto dormir Hay clara evidencia De que ella es inocente No puede ser la culpable Ella puso Un anillo de hojas Alrededor de todos En el campamento Así que si alguien pasaba Lo hubiéramos oído No hubiera No es como ninguna Ninguna Hoja crujir ¿Y simplemente no podrías pasar Alrededor de las hojas O por encima de las hojas? No Lo hice suficientemente grande Para que fuera imposible Desaltarla Que no se pudiera pasar Entonces Eso lo hace inocente Bueno Eso nos vuelve a los cuatro Nosotros inocentes Ey Espera Si Si estuvo despertando A la noche Ella no debió ver Como a qué hora Nos fuimos a dormir Tiene un punto Ella tiene razón Él tiene razón No tengo la hora exacta Pero La luna que estaba En su punto Así que tiene que ser Alrededor de la Una de la mañana Así que tuvo que pasar Más o menos Antes de la Antes de la una Ey viejo ¿Podemos encontrar Un horario más exacto? La última vez Que vimos a Tyler Fue a la Fue a las doce Él se fue Sin decir Una sola palabra Así que Así que Entre la medianoche Y la una Eso suena Como una buena hora Es un tiempo suficiente Como para cometer Un crimen Ah Yo sé Odiaría decirlo Pero Lizzy dejó La cabra Y a las chicas Alrededor de la Medianoche También Lesiona Lo siento Querida Pero Si queremos Descubrir Pero Pareciera Que tú Realmente Si eres La culpable No 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 mataría A Tyler Ay pobrecita Yo No Podría Matar A Tyler Si te fuiste A la medianoche Entonces Totalmente Es posible No pudiste Haber visto A Tyler En la Pudiste Ver a Tyler En la sala En el En la caballa De botes Y ustedes Fueron Peleando No No pelearon Fue un golpe Directo Y entonces Lo pudiste Haber matado No Es la de Es la de Easy Es la de Easy Porque No pelearon Realmente No No habrían Peleado No fue una Pelea En todo caso Habría Ciertas Lastimadas O ciertas Heridas Pero Ahí le dice El archivo Menciona Que solamente No hubo Otra herida Externa Solamente Murió Y los Los Tralecerna Y aparte Él murió Instantáneamente Ha Él murió Instantáneamente Porque eso es Lo que importa Porque ¿Cómo ¿Cómo Entonces Lizzie Se quedó Noqueada Al menos De que Se haya Noqueada A sí Misma Y entonces No se Habría Puesto La cinta Adhesiva Después De golpearse Nunca He estado En una Pelea Antes Pero No creo Que pueda Ser Fuerza Instantáne En una Pelea Incluso Incluso Traes Un arma Si Taylor Peleo Entonces Realmente Hubiera Sido Capaz De defenderse A sí Mismo No era Tan Tonto Era Muy Tonto Pero El vato Tenía Músculos Creo Que Tienes Razón Sobre Eso Aún Así Podría Seguir Siendo Lindsay No No creo Creo que Aparte Estamos olvidando Un dato Importante ¿Por qué Realmente Se fue Al principio De la Cabaña De los Chicos Lo Tengo ¿Por qué? Tal vez Esta Nota Sangrienta Tenga Algo Que ver La Sangre Cubre La gran Medio De las Palabras Pero Dice Around Me Alrededor De Media Y Puedo Asumir Que Lo Que Dice Es Alrededor De Media Noche Venme En la Sala De Botes El Asesino Probablemente Usó La Nota Para Traer A Tyler A La Casa De Botes Voy a Seguir Diciendo Casa De Botes Era Suficientemente Tonto Para Caer En Eso Espera Reconozco Esa Nota ¿Tú La Reconoces? Recuerdo Que Tyler La Tenía Espera ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo dijiste antes? No lo hice No me había dado cuenta Que era relevante Ay, Lindsay Bueno, entonces Comparte ¿Qué pasó? Ok Ok, ok, ok Ok, esclarecenos un poco Esclarecenos un poco Ah Ok, vamos a ver ¿Quiénes son los ganadores? Guilty Uy, este dibujo está bueno Uy, este dibujo está bueno Uy, Claire Igual y me busco estas imágenes para cuando sea las portadas Zelda rompo Uy, un Zelda rompo sería chido Tocan Wow, está cool Segundo puesto Total rompa Ice Es igual, está cool Oh Fuck Ese está genial Ese está Genial Ok No, no tengo que estaría Vio a Tyler sentado en el porche Me lo acaban a los chicos Mirando alrededor de algo Hey, Tyler ¿Qué tienes ahí? Ah Es Es Tyler Aparte No importa Es una nota Estaba en mi cama ¿Una nota? Sí Aparte Dice Hey Creo que deberíamos Encontrar el camino O detener este Juego asesinado Requiere mucha fuerza Y tú eres el atleta definitivo ¿Crees que puedes ayudarme? Venme en la caja En la casa de botes Alrededor de medianoche No sé qué significa Pero es una forma de escapar Ayudaré ¿Puedo unirme también? Ah Por supuesto Ah, chica Tienes Tienes un cerebro muy misterioso Con el que Puedes y no puedes Recordar cosas Así que se explica Por qué se fue Medianoche Después que Fue aquí en la cabañera Chicas Fui a la caja de botes Y abrí la puerta Y vi a Tyler En el piso En una piscina De sangre No recuerdo Mucho después de eso Solo recuerdo Que fui empujada Contra la pared Oh Por eso la marcha de sangre Que está en la pared Y me quedé inconsciente Después de caminar Y su cuerpo muerto Así que eso quiere decir Que es inocente Pero qué ¿Qué pasa si está mintiendo? Ah ¿Mintiendo? No creo que Tenga la habilidad De mentir De esa forma Aún no estoy convencida Puta madre Heather Realmente Hay varias evidencias Que prueba Que es inocente El cuerpo Fue descubierto A redes Después de que Tres personas Han visto Al culpable Yo era el tercero Entonces Se apagó Cuando yo lo vi Se activó Cuando yo lo vi Si Lizy lo vio Él estaba En la caja de botes Eso contó Como un anuncio Son como una persona Inocente Eh Correcto Espérate Espérate Entonces ¿Quién vio? El otro Oh Es que Me faltan pistas Me faltan pistas ¿Cómo chingados? ¿Puedo saber ¿Quién fue el que vio El otro cuerpo? Jeff Oh Lo Ignoré Me equivoqué Chico Es Jeff Bueno Bueno Entonces Yo creo que Lizy es inocente Entonces Se nos ayuda Dejar más cerca Al asesino Tal vez Tenemos que ver Nuestras cortadas Otra vez Bueno Bueno En ese caso En ese caso No a Cody E Easy E Easy Estábamos Durmiendo En el campamento No podíamos ir Por las hojas Entonces Si nos movíamos Las hojas Hubiéramos hecho Ruido Yo DJ Yo DJ Harold y Trent Estábamos en la cabaña De los chicos Con Tyler Un poquito después Alguien entró Y nos ha metido Una bomba de humo En nuestra habitación Y todos nos quedamos Dormidos Así que eso Deja la cabaña De las chicas Así que eso Deja la cabaña De las chicas Bueno Aparte de Lindsay Todas las cabañas De las chicas Nos quedamos dormidas Bueno Algo no puede estar bien Todos tienen Todos tienen Cuartadas Eso es cierto Eso Eso es cierto No todos tenemos Cuartadas Bridget Te fuiste Y nos dijiste Que ibas a ir al baño ¿No es así? Oh vamos Oh vamos Me fui como por 15 minutos Si no es tan importante ¿Por qué quieres estar memorizado? What? 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 Entonces 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 fue Bridget Entonces fue Bridget Y Jeff la ayudó Fue Bridget Y Jeff la ayudó Aparte Cuando había regresado Fuiste directamente A dormir Oh No lo pensé Ni un momento Pero No lo pensé Ni un momento Pero Tú te fuiste directamente A dormir Tú no te quedaste No te desmayaste Bueno Bueno yo solo ¿Tú solo qué? Entonces Es Bridget La respuesta Cayó de la nada ¿Realmente fue ella? No 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 Hay una contradicción Muy grande Para que ella Sea la culpable Aparte 15 minutos Para cometer Un crimen Complicaría Demasiado Las cosas Segundo Bridget No tenía Nada de sangre Y la En la casa De botes Estaba pintada En sangre Entonces Entonces ¿Por qué Se están poniendo Tan a la defensiva? Así fue Jeff Sí fue Jeff Simplemente Por la parte De la patineta Así de fácil Contamos Ah No creo que ella sea La culpable Pero Realmente está Relacionada Con el crimen Yo creo que ella Podría ser una cómplice No Lo siento Me congelé Pero puedo decirles Que yo no tuve Nada que ver Con esto Si tú sabías Que no tenía Nada que ver Con eso No te hubieras Quedado congelada Rosa Panera Yo creo Yo creo que tú eres La persona final Que vio el cuerpo Bueno Chris dijo Que tiene que haber Tres personas Para que Que no es el asesino Para que se active El anuncio De descubrimiento Del cuerpo Pero Solamente Descubrimos A dos Si Bridget Vio el cuerpo Pero no mató A Tyler Ella simplemente Contaría Como una de las personas Que vio el cuerpo Si fue ella Si ella se quedó callada Sobre como vio el cuerpo Claramente Claramente Tiene que relacionarse Con ella Y tendría que ser Una cómplice Yo nunca sería Una Yo nunca sería Una Si es Es un poco difícil De creer De esa manera Especialmente Bridget Especialmente Bridget Pero Eso explicaría Muchísimo Si yo creo que Una ratina Yo creo que Una ratina Y todo esto Ah ¿Me acabas de llevar Rata? Hey Esperen Creo que Están en desacuerdo No se preocupen Tengo una idea Tengo una idea Buscamos Todo esto En un debate Dividido Hubo Hubo un cómplice Hubo un cómplice No hubo un cómplice ¿Por qué sería útil ¿Por qué sería útil Tener un cómplice? Tener un cómplice Sería mucho más fácil De salir Con el crimen 15 15 minutos De suficiente tiempo Para cometer un crimen ¿Sabes? Pero es suficiente Para arrastrar un cuerpo No te beneficia Ser cómplice Que no comete el crimen Tal vez Tal vez Si They just didn't want The sleep restriction Ah Ya 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 Tal vez simplemente No quería La restricción De sueño Oh No Ya sé Qué pasó Ah Joder No No Entonces no tendría sentido Que Bridget Se fue directamente A dormir O sea Porque yo lo que estaba pensando Es de que estaban jugando O sea Que lo que hicieron Fue Vamos a ir dos noqueando Uno por uno Para que podamos descansar Este Y que Ya que descansemos Otro noquea Otra persona Pero se le pasó La mano Se le pasó la mano Entonces tuvo que arrastrar El cuerpo Ya como aprovechó La circunstancia Para Pues vamos a sacar Ventaja de esto A ver Tal vez Tal vez se lo vio el cuerpo Como Lindsay y Cody Pero porque no dijo nada Entonces Eso no explicaría Por qué no dijo nada Aparte Sabemos que fue Antes de que lo viera Cody En teoría En teoría Ahora sí Ella no podría haber hecho Todo lo que mencionó Previamente Ella simplemente Ella no podía esconder La nota de Tyler En la cama Yo conozco a Bridge Ella nunca habría cometido Ese tipo de acción No podría estar usando Lo que La que previamente sabías Como evidencia Se los digo No tenía No tienen evidencia Realmente De que yo pude haber sido Una Una cómplice Pero Pero realmente Yo vi a dos personas En el bosque Ok ¿Viste a Dos Personas? Sí En el momento Que ustedes quedaron dormidos Estaba muy oscuro Para mí Para saber Quién era Específicamente Pero vi a dos personas Con una cuerda Oh Por eso fue la cuerda No porque lo colgaron Porque lo estaba Entonces lo estaban Arrastrando del cuello Con la patineta Para no tocarlo Por eso Le pusieron la cinta Puta Le pusieron la cinta adhesiva Para que no sintieran Lo subieron a las patinetas Los dos Y lo arrastraron Del cuello De Tyler Ouch Güey Que forma tan fría Güey Que forma tan fría Wow ¡Qué sangre tan fría! ¡Dios! ¡Uf! ¡Ah! Me dio escalos fríos ¡Wow! ¡Se le pasaron de verga! ¿Por qué no dijiste eso antes? ¿Nunca vino a la conversación? Bueno Desde que Bueno Desde que ya determinamos Que hubo una cómplice Entonces la cómplice Fue Bridget ¿No? Entonces quiere decir Que el culpable Fue Jeff ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué? Esto es demasiado fácil Ahora Es demasiado obvio Que ustedes trabajaron juntos Tienes que ser tú Tal vez por la obviedad De lo que lo fuera No fue Jeff El asesino realmente Pudo usar a Bridget Como una cómplice Para hacer ver a Jeff Sospechoso No Tiene que ser Jeff Güey Aparte hay muchas cosas De las que todavía no hemos hablado No Tiene que ser Jeff Claro como Claro como Esos walkie talkies Tal vez el asesino Los son para hablar Y hacerlas Hacer la señal Para Que Bridget Necesitaba Protesto No No Eso no tiene sentido Si yo tuviera un walkie talkie Y la voz simplemente apareciera No serás sospechoso Desde el principio No porque la tenía en vibrador No tenía No había forma De que tuviera un walkie talkie Y no soy una cómplice No hay forma que yo no pudiera esconderlo Tener retroalimentación No tengo nada que ver con esto Tal vez saliste afuera Y entonces Hablaron Eso no tiene sentido Eso no tiene sentido por la señal Tal vez Hay alguna forma De estar hablando Entre ustedes Como vibraciones Exacto Un sonido Muy callado Tal vez Esos walkie talkie Ni siquiera se usaron Eso está fácil Oh Llegamos rápido al capítulo Espero no adelantarme Ah ya está Es aquí Es Me voy a ir directo A la respuesta Es esta respuesta Es origa chica Uso Harold tiene razón En la casa Del Del botes Nos dimos cuenta Que los walkie talkies Estaban solamente en vibración Pero ¿Eso qué quiere decir? Asumiendo que en otras palabras Parece que los walkie talkies Solamente estaban haciendo vibraciones Todo el tiempo Ella se lo puso en la vagina Y por eso los mató Para disfrutar No creo que ninguno de ellos Hubiera sido capaz De ver las vibraciones Entonces ¿Podemos ir a coger Al asesino? Aún no Solo quiero salir de aquí Solo estamos Faltando una gran pieza Del misterio El arma asesina ¿Cómo Cómo fue Cómo fue movido El cuerpo De De Tyler Del Del bosque Después colgado Junto con los Pues tal Incien En lugar del crimen Yo sí Había muchas cuerdas En la cala de botes No dudo que el asesino Pudo haber tomado Las ventajas De volver a colgado Del arma Pero ¿Por qué colgarle El árbol? El El archivo Decía específicamente Que Tyler Murió por Un fuerte trauma Al golpe ¿Cuál debería ser La razón de esta? Tal vez Si no estaba Tratando esconder El hecho De que el crimen Tomó en la sala De botes Pero ¿Y toda la sangre? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Mucha evidencia Fue contra la sala De botes Como la sangre La puerta La nota El walkie talkie El martillo Que fue usado Para matarlo Tomando el cuerpo De Tyler Y poniéndolo en el bosque Escondería mucho De la evidencia No solamente Checamos en la sala De botes Porque Incien lo mencionó Era muy obvio Que el asesino No trataba De encontrarse Con Incien Así que Simplemente Le hizo el mismo trato Pero el asesino No quería matar A la segunda persona Es por eso que Si la colgada Hubiera muerto También por el Por el golpe No tenía No tenía opción Que dejarla cerca Del cuerpo De hecho Si no fuera Polisi No creo Que hubiéramos Sido capaces De encontrar a Tyler Su cuerpo Estaba completamente Oscurecido Para Por el follaje Fue por coincidencia Que se rompiera La cuerda ¡Protesto! ¿A Harold? Lo siento Pero Eso no tiene sentido Ellos Los dos Tenían golpes Muy fuertes En la cabeza Ellos se hubieran Desangrado de camino A Directamente Celebotes Normalmente Si Pero tenían Cinta adhesiva Ambos tenían Cinta adhesiva Cubriendo sus heridas No los podríamos ver Por Tyler Porque tenía su banda Porque la banda Escondía Y por Lindsay Es porque su bandana También la escondía Oh Eso tiene sentido Chico Lo siento Por interrumpirte Está bien Chico Lo importante Es este caso Ahora mismo Si regresamos Un poco Es fácilmente Decir Que el asesino Usó un tipo De Vagón Para Transportar Ambos cuerpos No creo Que eso Sigue el caso Pero tú Dijiste Eso Lo dijiste Tú Sí Pero ¿Cómo El asesino Tuve acceso A este mismo Los vagones Están enterrados Bajo Bastantes Cosas Hubiera tomado Por siempre Poder tomar Esos vagones Y ponerlos De regreso La patineta Entonces ¿Qué otra cosa Puedo pensar Que tenga ruedas? No siquiera Creo que Tenemos que pensar En ese artículo Específico Más que nada En una persona En específico O más que nada Un talento En específico Sé que tú sabes Cody Un talento específico Pero ese Espera Eso sí Me ayuda Pero lo que Está diciendo Bueno Hay un talento En específico Aquí Que podría Estar Aredarnos Que tiene Tiene ruedas El Patinador Definitivo Era Jeff O debería decir Jeff Veo que tienes Un argumento Sobre eso Chico Pero Con mis habilidades De patinete Deje Pero Yo dejé Mi patinete En la cabina De chicos Oh Tiene razón Hay demasiadas coincidencias Con él ¿No? ¿Estás seguro Que no es el asesino? Eso deja Fuera Algunas opciones Desde que Ninguna mujer Debería saber Sobre eso Tampoco puedo ser Yo Cody No Recuerde que Estábamos Patinando Al momento Que nos fuimos Eso hace A Jeff Harold Tren Y DJ Esperen Tampoco fui yo Ey No podría ser Ninguno De nosotros Alguien lanzó Una bomba En nuestra habitación ¿Y tú eres ese Alguno Que entró De la habitación? Bueno No Pero nuestras Ventanas No se abrían Estaba abierta Previamente Eso lo hizo Para tomar Ventaja Es muy claro Ver qué pasó Después de que Tyler se fue Los cuatro Nosotros Nos quedamos Adentro Alguien Tira una bomba De humo Y A la caja De botes Y la lanzó Dentro De la cabaña El gas El gas Adentro Era muy pesado Nos siente Como para que Nos quedáramos Dormidos Oye Perdón Nos quedáramos Dormidos Lo siento Ya mi estómago Me pide comida Ahorita ya voy A ponerme A comer Terminando Ahorita el estrés Golpeamos Las ventanas De adentro Pero estaban Cerradas No había nadie más En el Ahí checando Si no hubiéramos Si no hubiéramos Encontrado El El humo Si no hubiéramos Encontrado El humo Hubiéramos Todos Muchos problemas Eso ya es verdad Pero algo No tiene sentido ¿Qué es lo que Tiene que ver La evidencia? No la lanzaron A menos que Es muy claro Lo que pasó Estábamos los cuatro En la habitación Alguien tomó La granada De humo Y lanzó Otra a la cabaña ¡Oh! Va a usar Una mentira Para aclarar La verdad En vez de lanzar La bomba de humo Que sea que Alguien la tenía Agarrada ¡Protesto! La única forma La única forma De que pueda Probar Esa teoría Es si Les miento Sobre lanzar La bomba De humo Oh Realmente No creo que Alguien ha lanzado La bomba De humo Ahí Yo creo que Alguien Fue alguien Dentro de la cabaña De los chicos ¿Qué es lo que te hace Decirlo? Bueno Yo estaba descansando En la cabaña Antes de que Y si me arrastrara Ahí Me di cuenta De algo Debajo De la cama Era la misma Bomba de humo Que apareció Durante la investigación No sé Si la puso Ahí Pero Realmente Ahí estaba Oh Esa fue la mentira ¿Qué? ¿Viste qué? ¡Perfecto! ¿Por qué te Escuchas tan sorprendido Chico? Oh No es nada No suena como nada Se está haciendo Frustrante Ah También Cody Realmente eres muy malo Mintiendo ¡Cállate! Por esa capitulina Era real Britta y yo Trabajaron juntos Para matar a Tyler ¡Protesto! ¡Vieja! ¡Oh! Este spray está chido No, 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 no Yo no maté a Tyler Éramos hermanos Chicos No caíste en la mentira Sí caíste en la mentira De Cody No, no, no caí O sea Simplemente fue Escogí malas palabras Quiero decir Tú lo viste La forma en la que lo dijiste You saw it And you saw that Son bastante Diferentes Tú lo viste A A Bueno No sé Tú lo viste A tú viste Eso Son básicamente Diferentes Es bastante General It Es bastante General Mientras que Eso Es No necesito Una lección de inglés Chico Yo solamente Estaba diciendo Un simple error De gramática Es pura No es pura evidencia Ah Pero parece que Esa es la defensiva Ahora Estoy solamente Probando mi inocencia Ok Está bien Vamos a decir Que en teoría Yo lancé La bomba de humo ¿Cómo me pude Haber bloqueado Mi misu Y no respirar La bomba de humo? No había Máscaras de gas O algo En la habitación Eso es un buen punto Tiene Tiene razón Sobre la parte De las máscaras Oh Eso fue Eso fue Chocada Podrías haber usado Tu sombrero ¿Mi Sombrero? La parte de arriba Es lo suficientemente grande Para cubrir tu boca Y tu nariz Bueno Entonces Eso hace a DJ Sus sospechosos también Él podría usar su Su bandana Aparte Tú podrías Fuer A ponerme Mi sombrero en la cara Si es tan grande Eso es falso El El gas Era tan Tan denso Que Realmente yo no podía Ver nada Sí Deberías haberlo sabido Eso no importa ¿De repente creen Que yo haría algo así? También podría haberlo Hecho DJ Sí Pero todo lo demás No queda Piénsenlo Todo lo que yo hiciera Lo podría haber hecho DJ Yo podría usar su ground Para Para inhalar el humo DJ también podría haber Jalado a Tyler Para Con la nota DJ DJ pudo haberlo Golpeado en la cabeza Con el Con el Martillo DJ podría haber Trabajado con Bridget DJ pudo jalarle Los cuerpos De Tyler No Eso no Puedo ver Sí Eso no Eso último no Eso último no Eso último no ¿Por qué no ¿Por qué no podía? ¿Qué? ¿Estás en contra mío Chico? DJ es mucho más fuerte Que yo Claramente pudo haber Cargado el cuerpo Es la acción Es De lo que me Por la que te estoy Gritando Es el hecho De que Trajeran la idea De que el cuerpo De Tyler Fue cargado Solo mencionamos Que se usó La patineta Pero Lógicamente Solamente Podrías cargar A una a la vez Y ya la otra Tenías que cargarla Tú ¿No? Me imagino Que Bridget Fue usada Para Para empujar El cuerpo De Lindsay En la patineta Y eso Ayudar a colgar Al cuerpo De Tyler ¿Se explicaría Por qué Fue las dos personas Que yo vi? Otra vez No podemos usar Eso como Como hecho Solamente Están malbuceando Jeff Realmente Estás haciendo Lo que estás haciendo Más difícil Para todos Yo no lo hice Chico No hay prueba Concreta Solamente Las cosas Que estás diciendo Son cosas Que estás interpretando Ok ¿Quieres evidencia Completa? Tengo algo ¿Qué podrías Ofrecerme? Los Bokidokis Hay algo Que me ha estado Molestando Empezando Por como Todos Encontramos El cuerpo De Tyler Recuerdo Que después El anuncio Salió Tú entraste En escena Diciendo Que estuviste En el baño Y estaba Empezando En eso Por mucho Tiempo Pero sé Por qué Dijiste Eso Como una Escusa Si no Eras El culpable Ten Es entonces Claramente Tú habías Estado En la cabaña De los chicos De los chicos De los chicos Afectado De la misma Manera Inconsciente Pero tú No estabas Trataste De esconderte Dentro De la cabaña Entre que los chicos Cerraban la puerta Saliste Entonces Eso no es verdad Considerando Que la puerta Estaba cerrada Y no había Forma De cerrar La puerta Desde adentro Como si Esté un error Fatal Tú De los chiscos Lo probaron Anteriormente No habría sido Posible Para cerrar La ventana Este Para cerrar La ventana Con un golpe Suficientemente fuerte Si la tuvieras Que cerrar No hubieras Sido capaz De regresar Hacia adentro Por eso Tuviste que tomar Refugio En el baño Y entonces Trataste De usar eso Como excusa Pero realmente Solamente fue Porque no pudiste Regresar a la cabaña Ajá Pero entonces No hay forma De que yo Me había cerrado La puerta Realmente igual Que la puerta Nunca cerramos La puerta De frente Si la puerta Estaba Sin seguro Entonces Había Había chance Que cualquier persona Los viera inconscientes Y sospechara Por eso Terminaste Eso terminó Jodiéndote Al final Oh Por tu Por tu expresión Yo creo que Te ves derrotando Lo que quiere decir Que Cody dio al blanco No creo que Pude haberlo explicado De mejor manera Buen trabajo Cody Gracias 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 Ya quiero salir De aquí Así que Voy a Voy a decir Todo lo que pasó Acto 1 Después de que Después de que El motivo del sueño Hubo una persona Que no fue capaz De lidiar con eso De hecho ¿Dónde está Para poner Una pantalla completa? Déjame poner Su pantalla completa De un segundo No No puedo poner Una pantalla completa Ni puedo El asesino Ella sabía Que no iba a ser Capaz de estar solo Manteniendo Todo el mundo Despierto Así que Le preguntó Le pidió ayuda A su querida Novia Pritchett Decidieron Hacerlo con Tyler Como víctima Porque No era bastante Listo Y el culpable Podría usarlo Para traerlo Para meterlo A dejarla de botes Puso una nota Y lo puso En su cama Tyler Encontró Una nota Instantáneamente Intrigado Ah Inmediatamente Intrigado Pero hubo Un cambio Que planes Lindsay Ellos Haciendo Igualmente Tontos Sería mejor La idea Verse en la sala De botes Juntos En la casa De botes Juntos El asesino No sabía Esto Medianoche Estaba pasando Entonces Los cuatro chicos Estaban pasando El rato En la cabaña Una vez Que Tyler Empezó A ir Hacia la casa De botes Tú sabías Que era el tiempo De atacar Y rápidamente Tomaste la bomba De humo Debajo a acá No ganó Todos los demás Pero te bloqueaste La cara Con tu sombrero Entonces Tomaste tu patineta Y la cerraste Desde adentro Saliste de la casa Y la golpeaste Para que cerra Internamente Aún así Eso como se mostró Sería un gran error El asesino Entró A la casa De botes Donde estaba Tyler No sé sencillamente Cómo Consigui el martillo Pero estoy seguro De asumir Que simplemente Lo agarró Porque Tyler Estaba No era el mejor Para predecir Ese tipo de cosas Tomó el martillo Y golpeó La cara De Tyler Doqueándolo El asesino Pensó que iba a ser Facilí Pero no pensó Porque no vio Se hizo que Le empujaron Contra la pared Dejándolo inconsciente Para esconder la sangre Le puso Cinta adhesiva A ambos cuerpos En este punto Solamente tomó El walkie talkie Y contactó a Brinjet Sintiendo la liberación Pidió una excusa Para ir al baño Fue a la casa De botes Y vio la horrible escena Dejaron Sus walkie talkies Ahí puestos Ahora tenían Dos cuerpos Que encargarse El asesino Se encargó De Tyler ¡Ay que bonito Pero el chico Simplemente fue al baño Y fue al baño Comunal Y pasó el resto De la noche Ahí Escuchando el anuncio De cuerpos Corrió rápidamente Darse cuenta De que no tenía excusa Para el por qué Había estado Fuera de la cabina Es una simple excusa De que no tenía excusa No hay razón No hay razón para hacerlo Cuando lo pones así Es bastante claro Entonces los mites Eso creo Entonces es Un momento de votar O escogerán Al correcto O se equivocarán Completamente Sí, obvio Ustedes chicos Lo tuvieron correcto Otra vez Estoy muy orgulloso De ustedes ¿Por qué? ¿Por qué mataste A Tyler? Solamente te vas A quedar callado O vas a empezar A hablar Si yo fuera tú Empezaría a hablar Antes de que me Ejecuten Bastantes Ok Está bien Cody Tu explicación No fue Exactamente Correcta ¿Ah? Quiero decir Yo maté A Tyler Eso tiene razón Pero la razón Está completamente Equivocada ¿Qué es lo que quieres? No planeé Matar a Tyler Lo sabía Planeaba Noquearlos Para que se quedaran Dormidos Planeaba Noquearlos Para que se quedaran Dormidos Pero se les pasó La mano Lo sabía Lo sabía Lo sabía ¿Ah? Quiero decir Estaba molesto Por el motivo Y Ni siquiera Planeé Originalmente Matar a nadie Jeff Fue el plan De Bridge Tif What? 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 what what wey que shock que interese estupe espera Bridget fue la que planeo matarlo Es por eso que ella estaba tan callada Tal vez, no puedo estar seguro Es mejor si les digo qué pasó exactamente Hey Jeff, estoy feliz de que me alcanzaras Hay algo de lo que quiero hablar contigo ¿Qué es lo que pasa, bebé? Es sobre el nuevo motivo Que, bueno, Chris nos puso ¿Qué tiene que ver? No, no creo que pueda enfrentarlo Amor, ¿qué me estás diciendo eso? No creo que pueda cometer un asesinato por mi cuenta Así que, ¿me estás pidiendo ayuda? Me dio la mirada de desesperación Una mirada de la... Que no era algo que solo quería Era algo que necesitaba No podía saber los motivos Pero que realmente le afectaban de alguna manera Ok, te ayudaré ¿Realmente no te dio ninguna razón por la que quería Que alguien estuviera muerto? No importaba, realmente ¿Significaba algo para Bridge? Parece que ustedes dos estaban molestos Y... Quería tener un sueño embellecedor No, eso no es verdad Entonces, dinos la verdad Bueno... No te vamos a juzgar No te vamos a juzgar Solamente por favor, dinos Ok La idea de no dormir solamente me recuerda la vida en mi casa Nunca dormía y... No había una razón exactamente No te preocupaba tanto quedarte dormida en el slipatón Porque sabía que no me podía quedar dormida sin ninguna consecuencia Aquí sería que cotada Ok, entonces en su casa Yo solo... Solo pasé una tona secundaria Páginas y páginas de tarea Demasiada tarea Ah, ok, ok Me imaginé algo muchísimo peor Que si te quedaba dormida Este... Abusaba sexualmente de ella o algo así O sea, me imaginé algo peor No me podía quedar simplemente Mi mamá tenía muchas expectativas sobre mí Ella quería que hiciera algo profesional Sufrimiento era un desperdicio Quería que fuera súper inteligente Y... Y ahora sí para hacer surf Pero simplemente Tener noches sin dormir Todas las noches sin dormir Aparte la razón por la que me incluí La primera temporada Para tratar de salir de ese tipo de vida Es por eso que crecí esa temporada Sin darme cuenta de que era un sogo de asesinato Y ya empezó a llorar Bueno, se empezó a romper en llanto No esperaba una historia como esa Yo esperaba algo más como una violación O cosas así ¡Oh, vamos! Owen procedió a caminar hacia Bridget Y abrazarla Parece que tengo algo en común con Bridget Lo siento chicos Realmente No debía dejar que Jeff hiciera eso Era solamente por mi propio egoísmo Solo pensaba de que si él salía con la suya Podríamos escapar juntos Bueno, tú pensaste mal Solamente Jeff iba a ser el que iba a salir O sea, ella también iba a ser asesinada Obvio ¿Piensas que las tiendas del cómplice también escapa? No Es ejecutado junto con los demás cuando escogen mal Solamente que cometió el crimen Es el que llega a escapar Lo que quiere decir que Jeff es ejecutado Espera, Chris No puedes Yo fui quien tenía la intención de matar Yo sería Debería ser la que estuviera siendo ejecutada No Tú no cometiste el crimen Tú solo lo influenciaste Tú bastardo cruel Ey, así es como se juega el juego Aparte Sin más complicaciones Vamos a hacer todo por esto Chris, por favor Te daré mi vida por la suya Bridge Por favor ¿Puedes prometerme algo? ¡Es hora del castigo! Amálate Prométeme que nadie más caerá víctima de este juego ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí, sí, sí Me encanta la animación Ok, veamos el asesinato de Jeff Ok, parece una patineta normal ¡Chau! ¡Chau! ¡Pam, pam! Extreme Speed Run Skateboard Speed Run 100 puntos 100 puntos Oh, oh No Oh, fuck Oh, fuck Jeff, no ¿Por qué tienes que ser tan cruel? Es lo que se merece, él mató un hombre ¿No podíamos simplemente votar que se fuera? Eso no les enseña nada, aparte, van a dejar con homicida maníacos en la sociedad, eso es insano ¿Puedes repetir eso otra vez? Hey Bridget, hey Bridget, ¿por qué no vamos y tomamos un dulce latte? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Te olvidó lo que ya hizo? Espera Bridget, quiero preguntarte algo Sí ¿Fuiste la que destruyó las bolsas de té y de los granos de café en la casa de botes? Oh, no, no, no Yo no fui Después de encontrar el motivo DJ y Tren fueron a ver y ya estaban de esa manera Lo que quiere decir que Jeff también es inocente de haber destruido las bolsas de té y café Lindsay y Bridget dejaron la escena Dejaron el resto de nosotros boquiabiertos Es demasiado obvio, tiene que ser Monocris Él puso el motivo Serán sorprendidos, pero de hecho no fui yo ¿Entonces quién lo hizo? Si no fue Monocris, Bridget o Jeff, entonces tiene que ser alguien que está trabajando con Monocris ¡Hay un traidor! ¿Trabajando con ese chico? No lo sé, solamente es una idea Yo no quiero que alguien más sea... ... ... ... ... ... Estimado antes de que acabamos el nuevo motivo No sabemos si fue Monocris Simplemente podría ser que no está mintiendo De cualquier manera, deberíamos regresar pronto Sentándome en mi cama, me di cuenta de que solamente quedábamos seis personas en nuestra cabaña Que solamente lo hizo para que Bridget no sufriera Antes de que nos vieramos A pesar de su muerte, simplemente me quedé dormido Capítulo dos Terminado Queda Doce capistas Ok chicos Creo que la vamos a dejar por acá Bastante interesante capítulo Me gustaron mucho las revelaciones Bastante interesantes Y pues Seguimos El próximo capítulo Vamos a ver que sale Y Pues Los quiero un chico Nos vemos Igual en un rato Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!